Para nuestro ejemplo de lanzamiento de una moneda tres veces, hemos visto que nuestra distribución de probabilidad está conformada por los cuatro resultados posibles asociados a su respectiva probabilidad de ocurrencia. Y si nosotros nos preguntamos cuál es el valor esperado de obtener sellos o cuál es la cantidad de sellos esperados que podríamos obtener en un lanzamiento de una moneda tres veces, tendríamos que multiplicar el número de sellos por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Como ven ustedes en la vista, sería la probabilidad de obtener cero sellos por cero, la probabilidad de obtener un sello por uno, la probabilidad de obtener dos sellos por dos y la probabilidad de obtener tres sellos por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Sumando estos resultados, obtendremos que es 1.5 sellos. ¿Esto qué significa? Si a lo largo del tiempo ejecutáramos nosotros el lanzamiento de esta moneda tres veces, en promedio obtendríamos nosotros un resultado de 1.5 sellos. Pueden ustedes relacionarlo, por ejemplo, en lugar de que sean sellos, a algo más práctico, que sea la demanda de un producto que nosotros vendemos. Cero significa no vender, uno significa me compraron un producto, dos o tres productos. Asociado a la misma probabilidad de ocurrencia, para hacer el ejemplo con las probabilidades que ya tenemos calculadas. Entonces, si queremos saber cuál es la demanda esperada de nuestro producto, haríamos el mismo ejercicio. Cero productos por la probabilidad de que no me compren nada. Un producto vendido por la probabilidad de ese producto vendido. Dos por la probabilidad de dos, tres por la probabilidad de tres. La sumatoria de todo eso nos daría igualmente, usando las mismas cantidades, 1.5 productos. Que sería nuestra demanda esperada en el tiempo o periodo que nosotros hayamos levantado la información que son las probabilidades. Entonces, en este caso, el corazón del valor esperado, lo más importante que nosotros tenemos que definir apropiadamente, son las probabilidades de ocurrencia de los eventos que están involucrados. Los efectos. 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 Gracias por ver el video.